Familia recocha de la historia de Halloween El hombre lobo ¿Qué pasó? ¿Lo están correteando o qué? No Es que casi no alcanzo a llegar O sea que ya es tiempo No se acuerdan, siempre pasan estas fechas de Halloween No puede ser, ya comenzó ¡Esperen, esperen! ¡Cúbrese todos! Ay, perdón ¡Cúbrese todos! Ay, no, ¿pero qué es eso? ¿Qué clase de hombre lobo está así, esgala mío? ¿Dónde están los musculotes? No, pero ¿qué pasa? Eso solamente sale en el terpúsculo y en el nuevo adolescente Mejor voy a seguir limpiando ¿Y cuántas veces hay que pasearte, hijo? Yo soy un hombre lobo y no me confundan con un perro ¡Huracán! ¡Estoy preparando patas de pollo! Bueno, tendré que esperar a desaloarme En los muebles no ¡Me haces, hijo de chucos! ¿Quieres jugar? No puedo, estoy haciendo mis cosas de lobo Vamos, será divertido Ya te dije que no Atrápala ¡Es mía! ¡Esto es pelaraña! A mí me parece que eres un robito muy cierto ¡Que no soy tierno! ¡Soy feroz! ¡Cierro, cierro! ¡Cierro, cierro! ¡Ay, que eres cierto! ¡Cierro, cierro! ¡Ay, que eres cierto! ¡Pero mueres, no! ¡Duvian! ¡Venga a recoger la popó de récord que se hizo! ¡Qué asco, recochita, que comió! ¡Qué asco! ¿Alguien ha visto el fabuloso? ¿Qué le pasó a Johnny Smith? ¡Está en modo salvaje! ¡No! ¡No se quiere dejar bañar! ¡Jamás! ¡Haga el favor y métase al baño! ¡No, pero porque precisamente el día que a mí me toca lavarlos! ¡No, que él bota pelo! Para su información, el pelo que está en el sifón es de Kimberly ¡Sí, señor! Porque toca sacarle todas esas pulgas Si no, se las prende a recochita ¡Uy, no! Eso sí que no No, yo con pulgas jamás de los jamases ¡Cállese, Johnny Smith! ¡Qué manera tengo colegio! ¡Uy, vecina! ¿Cómo así, cómo así? ¿Usted qué está haciendo aquí? Pues no será darle las buenas noches Vengo a que me saquen a ese perro de mi casa que se está miando Yo no conozco ese chantoso Creo que llegó la hora de gustarte, mi amor Está bien Nunca voy a entender el amor adolescente Tengo hambre Ya se acabó la carne No moleste, dígale a su papá Ya no está Johnny Smith, ¿para qué se come la comida de Reco? Ya traje la carne Ay, ay Mi sombrero se me había quedado Y yo de mí se está comiendo la comida de Reco ¡Perro malo! ¡Suscríbete al canal!